Yo creo que Latinoamérica, tan diversa como es, así mismo tiene que ser su turismo. Nosotros tenemos el turismo de sol y playa, que la verdad que es el turismo masivo, es el más importante, pero nosotros lo combinamos también con un turismo ecológico, en áreas importantes que tenemos de reservas naturales, de parques, que al mismo tiempo que lo protegemos, pues le damos una posibilidad de visita especial, y también con el turismo histórico. Recuerda que Santo Domingo es la primera ciudad de América, ciudad primada de América, donde están los primeros restos de nuestra España colonial, y también estamos impulsando y haciendo toda una rehabilitación de nuestra ciudad colonial. Y eso es muy importante. Hoy, en uno de los paneles de, de ayer, perdón, uno de los paneles de turismo, hablaba la ministra de turismo de Arabia Saudita, que ellos están tratando de impulsar, que ellos empezaron a crear nuevos puntos y nuevos destinos turísticos en el momento de la pandemia. Bueno, pues nosotros hicimos lo mismo, y estamos desarrollando un nuevo polo turístico, que es Pedernales, ya tenemos compromisos de 11 cadenas internacionales. Sin embargo, ese nuevo polo turístico va a ser un polo turístico con una inclinación muy especial hacia el ecoturismo. Es una provincia donde el 78% del terreno es parque nacional. Y esto se va a ubicar en una pequeña parte de la provincia para tener acceso a toda esa área protegida y un turismo de mucho menor densidad que, por ejemplo, el turismo masivo y muy exitoso que desarrollamos en Punta Cana. Así, cada país, el caso de Costa Rica, Costa Rica se ha desarrollado, ha sido ejemplo de un desarrollo ecoturístico. Colombia tiene todas las posibilidades, tiene desde Cartagena, una ciudad colonial preciosa, hasta puede tener ecoturismo de playa. Y yo creo que, bueno, Brasil es un continente que lo puede tener todo. Y yo pienso que cada país, con lo diverso que es Latinoamérica, lo que tiene es que identificar. Ahora mismo ya hay una necesidad de turismo que te presenta todo el menú. Si bien es masivo lo que te digo de sol y playa, sí también hay el turismo ecológico, el turismo cultural e histórico. Y hay que tener presente también, Marisol, que las nuevas generaciones tienen mucha conciencia hacia un turismo con un sentido de un ecológico muy importante.